¿Cómo difundir y promocionar las acciones que estamos llevando a cabo? ¿Qué opinan los ciudadanos? ¿Cómo saber qué necesitan realmente? Las redes sociales aportan la cercanía que todo político quiere y necesita para ser conocido entre los ciudadanos. No tener presencia o un mal uso de estos medios puede hundir la buena imagen que tanto esfuerzo ha costado construir. Los políticos deben tomar el mando y establecer su presencia en las redes sociales. Facebook, Twitter o los blogs son algunas de las herramientas clave para una buena conexión entre el político y los ciudadanos. Aprender a usarlas es fundamental en una sociedad informada como la actual, en la que la inmediatez supone un reto a superar por parte de los políticos.